En esta lucha, aprovechando este momento histórico, la presencia de los Guaraguayos. Si es una agrupación que siempre ha estado ligada a la lucha sindical, a la reivindicación social. Tu corriente mucho. Yo en el coaxi recuerdo, arengando yo, arengando yo. Gasto, gasto dos cenas de tenis. Yo nada más vi que dijeron, ahí viene Pérez y Pérez. Freddy, el macarazo lo me dio aquel caco negro, nada más lo amortiguó el tema. Perdóname, tío Juan. Antonio, ¿qué te cuento? Buenas noches. El micrófono. El micrófono. El micrófono. El micrófono. No, con el transporte. Nosotros, nos tienen como si fuéramos una cosa que juega. Pero no podemos olvidarnos, señores, pueblos americanos pasajeros que somos bajadores del transporte. Yo vengo de vender maní Por eso Quiero que sepan señores Que una buena u otra Seamos Buenos dominicanos Se me está voceando Improperio en la calle Lo dice Que él es el pingüino Y es el guasó Recuerda El acertijo Recuerda que era el acertijo El acertijo me dice Freddy Con decirte Que ahora mismo Estamos jalando aire Con lo del metro En casa Eso no tiene madre Esa arena que en el tren No tiene madre En casa No tiene madre Eso se lleva muy menos la vida En casa no se repetía comida Freddy Y ahora estamos Sancuchando los pies Le manda con tomatito Mira en mi casa Se comía de todo Ahora que se come de todo Se come carne Pate guinea Cocote guinea Pechuga guinea Hasta mondón de guinea Se come coque No podemos Con esto señores Ya no podemos Y por último Nos vamos a ir Freddy Afortunadamente a la huelga Porque se nos ha pedido Que entreguemos las almas A mi me quitaron dos colines Cuatro tubos Dos peñones Que por cierto Hay uno que es el Padre Rogelio Pero no podemos Renovar su licencia De este John De el Padre Rogelio Yo quiero decir Que yo no tengo almas Señores Yo lo que tengo Es un tirapiedra Para casar guinea Yo vivo Tengo mi fin Tembonado Porque a mi lo que me gusta Es la guinea Es la cimarrona No tengo Entrégalo Tú sabes Yo te voy a morir El primer Si te voy a ser Tú Yo te voy a morir